Hola, buenos chicos y chicas. Continuamos con el tema de torre contra peones dentro de los finales de torre. Y aquí vamos a ver este ejemplo, que es un muy buen ejemplo, de una partida entre el Leco y Markovsky, donde en este caso el Leco tomó una mala decisión. Esto es un juego, perdón, en Polanyika-Zroch en 1998. 1998, perdón, y tras torre por h2, fue una idea equivocada, porque tras c3, torre h8, c2, torre c8, y con rey d2, el blanco no conseguía nada. No consiguió más que unas tablas en el momento de comerse con la torre del peón. ¿Qué desea aquí el blanco? Pues estar al ladito del peón. Vamos a ver un poco cómo hubiera sido mejor. Aquí indica mejor jugada este rey f2. Y vamos a ver la idea. En el caso de que igualmente el peón avance, tras rey e1, c2, ya que tenemos la jugada torre h3. Cuando el rey se aparta, nosotros dominamos el avance del peón de c. Y nos comeremos los dos peones, en este caso. Han colaborado el rey y torre para poder comerse los dos peones. En el caso de que el negro jugara mejor, sería este rey d2. Y tras torre por h2, aquí tenemos que si rey d3, rey f1. Es una jugada que echa un poco ese rey. Bueno, en el caso de rey d1, tenemos ahora torre h8, c2, torre d8, jaque al rey. Rey c1 y hemos ganado un tiempo en que se esconde, rey e2. Aquí el blanco lo tiene ya ganado. Tras rey b2, torre b8, rey c3, torre c8. Y cuando el rey se vuelva a apartar, venimos a d2. Y hemos llegado, aunque por el otro lado, al lado de ese peón que era el objetivo que teníamos, que os he comentado, que era el deseo de las blancas. También podría haber sido que tras rey f1 jugasen este rey d3. Totalmente posible. Pero entonces el blanco podría entrar al trapo con su rey. Tras rey e1, c2. Y ahora este torre h3 no permite al rey negro defender más ese peón. Después de rey d4, rey d2 y capturamos el peón. Es un muy buen ejemplo, yo creo que es muy claro y me ha gustado mucho. Vamos a ver el siguiente. El siguiente ejemplo, vemos ahora otro tema, y es un tema magnífico, de torre contra dos peones ligados. Donde uno de los peones, en este caso son filas 4 y 3, pero son la quinta y sexta del negro. Aquí yo creo que la pregunta para mucha gente es qué peón atacamos. Y yo pienso que, ¿puede una torre parar a los dos peones? Como sí que lo puede hacer un caballo. Pues sí, desde atrás. Y ahora vamos a ver el cómo. En este caso, la torre se coloca en g6. Y esto es importante, porque si nosotros nos equivocásemos aquí y dijésemos, voy a poner la torre aquí, a molestar a este peón. El problema es que viene g2. Y cuando nos damos cuenta de este problema y vamos a atacarlo, lo defienden. Y hemos perdido un tiempo precioso, porque en el momento en que vamos a atacar a este, avanza el otro. Y un peón otro lo va a coronar. ¿Entendéis? Pues una jugada como torre f6 sería un desastre. Una jugada como rey a7 sería también muy mala. Porque vendría f3 y con dos peones en sexta, pasados y ligados, es imposible que la torre les pueda parar. Sin que uno de los dos corone, ¿no? Entonces vamos a ver la jugada buena. Este torre g6, creo que os quedéis con la idea. Las torres a poder ser, intentad siempre que ataquen por detrás a los peones, ¿de acuerdo? Esto es clave. Rey d7 y torre g4. ¿Veis la idea? Ahora estamos atacando a los dos a la vez. Si en este caso hiciesen rey e6, por ejemplo, nos comíamos al peón. Y rey e5, torre g4 y nos comeremos al otro. ¿Qué más? Si tras torre g4 hacen g2, pues torre por g2. Y tras rey e6, torre g5. Y pasamos a aquello que habíamos hablado del corte en la quinta fila. Si rey e6, torre a 5. Aquí no tienen forma. O sea, en cuanto el peón avance, ya lo sabéis, la torre lo atacara lateralmente, tendría que avanzar y lo atacara después desde atrás, sin posibilidades para el bando débil, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo de torre contra peones. Esto es una partida entre Parligrash y Gopal en Gibraltar en el 2012. Y aquí el negro hizo la jugada rey a2. Vemos que la jugada a2 es mala porque tras rey d5, rey b2, rey c4, b3, torre a8 y aquí es una igualdad. Si el rey corona uno de los dos peones, una dama, se lo comen y cuando el rey retoma, el blanco se lo come, ¿no? Por eso es una igualdad. Pero aquí el negro hizo de otra forma. Hizo este rey a2. Y vamos a ver la idea que tiene, ¿no? Tras torre h5, podría ser que intentase un rey d5, ¿no? Para ir a propio, pero b3, rey c4, b2, torre b5 y ahora corona. Y ya no es lo mismo porque el rey no tiene acceso al peón de torre. Tras torre por b1, rey por b1, rey b3, a2 y ese peón de corona, ¿no? Por eso este rey a2, torre h5 y ahora hace el b3, rey d5, b2, torre h2 y después de rey a1, el negro gana esta partida, ¿no? Lo más muy claro porque por más que intente no va a poder parar los dos peones, no tienen acceso. Pues bueno, espero que os haya gustado. Hasta aquí el vídeo y espero que os sea útil y que os funcione. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.